¡Suscríbete al canal! 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 Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya Amores hay, cariños hay, dos vivos traicioneros Amores hay, cariños hay, dos vivos traicioneros El aguacal de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El papacal de ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, pero nadie desaparece Y arriba en las palmas que seguimos bailando Vamos a la noche de Dimache, la uno Vamos dice el, vamos party Con los amigos de Santa Ana Mando de la gente de San Lorenzo Eso, eso, eso Y ahora, vamos a Dimache, la cinco Y que sigan, que sigan, que sigan, que sigan Llorando se fue, y me dejo solo sin su amor Llorando se fue, y me dejo solo sin su amor Sola estará, recordando el amor, que el tiempo no puede borrar Sola estará, recordando el amor, que el tiempo no puede borrar Ya recuerdo hoy que en mi pecho no existe el reloj Ya recuerdo hoy que en mi pecho no existe el reloj Llorando Sara, recordando al amor que un día no supo mirar Llorando Sara, recordando al amor que un día no supo mirar Con parte de Paz por de Santa Victoria, sube Bajo la guachina de la siena y la presencia Y arriba las palmas Hey, 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 hey Para nuestra amiga Silvia la peluquera Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Y el rato de tu amor me tiene cautelada Y el rato de tu amor me tiene cautelada Allí es el corte y yo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte Dios, no puedo, no puedo Porque yo fui el primero que te lleves a mi amor Porque yo fui el primero que te lleves a mi amor Por un poquito te enseño a querer, por un poquito te enseño a besar Porque estás triste no me olvidarás, porque de pena yo me moriré Por un poquito te enseño a querer, por un poquito te enseño a besar Porque estás triste no me olvidarás, porque de pena yo me moriré Voy a contarle con el que se venga, la sed que llevo en mi alma Voy a contarle con el que se hacen granos, de ilusiones y de sueños que he vivido De montañas y valles yo he nacido, y un culero los guardos en su encanto Al parecer en mi tierra en su charango Y crecer en la santo, nacer en mi amor Guayayayayay, guayayay, guayayay ¡Vamos! ¡Vamos! Guayayayayayayayayayayay Y ahora, para la confianza de Agustín, ¡Cállate! ¡Súper! ¡Vamos, cebrillo, que no se me quede! ¡Quítate, jure! ¡Y lo santo es lloradero! ¡Llorarás como tú! ¡Vamos, chunga! ¡Algún día llorando! ¡Te pedirás perdón! ¡Y verás como yo! ¡Aunque te siga amando! ¡Te gritaré que no! ¡Vamos, chunga! ¡Vamos, chunga! ¡Cuando te vean llorando! ¡Cuando te vean llorando! ¡Te gritaré que no! ¡Vamos, chunga! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, limán, chelá uno! ¡Vamos, las cunas! ¡Dónde están los carnavaleros esta noche! ¡Y lo cantamos todo, a ver! ¡Súper, grisa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Góndate de mí! ¡Mañana será mi revanche! ¡Verdad, que verás lo que sufrí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Góndate de mí! ¡Mañana será mi revanche! ¡Góndate de mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A nuestra amiga Fátima Gonza! ¡A la que se mantiene con mucho cariño! ¡Súper! ¡Góndate de mí! ¡Góndate de mí! ¡A ver, es San Ducay, chunga! ¡Nos vamos despidiendo, Pato! ¡Muchas gracias a todos por la buena onda! ¡Es verdad! ¡La gente que viene de Santa Capital! ¡Luca! ¡Sí! ¡Van ganando más fuerte! ¡Gritan los changles! ¡San Pugay! ¡A ver, es grito! ¡Las chicas solderas! ¡Embate! ¡Más o menos! ¡Parece que gritan más los changles! ¡No! ¡Están embatando las chicas! ¡Pará que tomen más! ¡Vamos a seguir bailando, entonces! ¡Un saludo grande a la gente! ¡Del carril! ¡Losario de Lerma presente esta noche también! ¡Losario de Lerma presente esta noche también! ¡Las chicas de Cerrillos! ¡Las encapuchanas! ¡Con las palmas arriba que seguimos de fiesta! ¡Con las palmas arriba vamos! ¡Los hinchas de hoy! ¡Chicos! ¡Los hinchas deazioni! Rosita, rosita con chino Samana baila conmigo, toda la noche Este baile hasta que se acabe Rosita, rosita con chino Samana baila conmigo, toda la noche Este baile hasta que se acabe ¡Así! ¡Los bailarines del gran Chomil! ¡Vamos Marianita! ¡Vamos a esa llanta! ¡Venga! ¡Vamos a la llanta de cuatro! ¡Vamos a la cinco! ¡Vamos Marianita! Rosita, rosita con chino Samana baila conmigo, toda la noche Este baile hasta que se acabe ¡Hasta que se acabe! Rosita, rosita con chino Samana baila conmigo, toda la noche Este baile hasta que se acabe ¡Vamos Marianita! ¡Así! ¡Vamos Marianita! ¡Vamos Marianita! con bacharrota con menor y la roja vamos a las pulisetas y lo bailan las dos y ahora la ballena que temprana que temprana que temprana que temprana como se baila para que le vaya la familia Tilde de San Agustín se baila y se basa todos los viejos tiempos seguimos recordando el ayer para todos los viejitos diana los cabecita blanca vamos con cinco flores vamos la gente de San Lorenzo que no se me lleve vamos los amigos de Santana y para los que aman a la sogra vamos para mi sogra querida vamos 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 Esa niña va a cantar, me escondía los dedos, si no me he cansado Por eso cuando se mueran, te fijas en mi lugar Ya echando a mi vida, una gran cierta Esa maldita suegra, ya me tiene cansada Esa maldita suegra, ya me tiene parada Esa maldita suegra, ya me tiene parada Esa maldita suegra, ya me tiene parada Y ahora, para todos los sostenidos ¡Vamos con el sostenido además! ¡Así pues anda! ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es un soltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida es un soltero Que si no, no se me alegro, si me engordas, no es porque quiero Que si no, no se me alegro, si no, no es que me alegro ¡Ay! ¡Y para todos los sostenidos! ¡Soy solterito, vivo feliz! ¡Soy solterito, no queridas! ¡Soy solterito, vivo feliz! ¡Soy solterito, no queridas! ¡Así! Y ahora Soy su teleto, vivo feliz Soy su teleta, no quiero más ¡Ay, pobrecita, hijo madrita! ¡Ay, hijo madrita! ¡Y ahora, misa! ¡Ay, pobrecita, hijo madrita! ¡Muy a tu compadrita que lo voy a cerrar esta noche! ¡A ti de la empujada! Al comadre Juana, se mueve al compadre Mi compadre triste, y qué triste estoy ¡Muy a tu compadre triste, y yo entierro a noy! ¡Muy a tu compadre triste, y yo entierro a noy! ¡A ti te la van a enterrar! ¡A ti te la entierro a noy! ¡A ti te la van a enterrar! ¡A ti te la entierro a noy! ¡A ti te la van a enterrar! ¡A ti te la entierro a noy! ¡A ti te la van a enterrar! ¡A ti te la entierro a noy! Ay, tu madre Juana, eso ves el pecho Muy bien, con Patite, tan bueno que era Muy bien, con Petite, qué fatalidad Tan bueno que fuiste, te van a enterrar A ti te la van a enterrar, a ti te la entierran hoy A ti te la van a enterrar, a ti te la entierran hoy A ti te la van a enterrar, a ti te la entierran hoy A ti te la van a enterrar, a ti te la entierran hoy A ti te la van a enterrar, a ti te la entierran hoy A ti te la entierran mañana, a ti te la van a enterrar A ti te la van a enterrar, a ti te la entierran hoy A ti te la van a enterrar, 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 a ti te la van a enter Y la palma se ríe aquí, nos vemos Música Para los amigos de Santa Victoria, vamos de ahí Y ahora sí, que nos vemos así Y ahora sí, y nos vemos Ey, 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 eso Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Así Vamos a la exposición Eso Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí Y ahora sí, y ahora sí